Intro Buenas buenas amigas y amigos sean todos bienvenidos a un nuevo video Cada vez que salimos a la calle y vemos a las personas Notamos como la mayoría están conectados a sus dispositivos móviles Y es que no podemos vivir sin estar conectados a internet El internet, los teléfonos y todos los dispositivos electrónicos Se han vuelto indispensables en nuestra vida Y es que estar conectados desde nuestro teléfono es vital para realizar muchas tareas Que décadas atrás parecían imposibles Muchos por ejemplo se han salvado utilizando la aplicación Google Maps Para ubicarse en su ciudad O cualquier otra aplicación les ha ayudado en cualquier determinado momento Pero ahora estamos en un momento de la historia En el que quizás las cosas vayan a otro nivel Estamos hablando del 5G ¿Qué es el 5G y cómo funciona? Acompáñanos en este video y descúbrelo El 5G es una tecnología que ya llegó y está comenzando a utilizarse Y guste al que le guste, llegó para quedarse Y es que nuevamente la tecnología no nos pide permiso Sino que avanza y mejora cada vez Para entender qué es el 5G Debemos echar un vistazo al pasado Fue toda una maravilla la llegada del 1G Una red que ya quedó antigua Esta fue la red que nos permitió hablar por teléfonos mediante celulares El 2G implementó los mensajes de texto Esto por supuesto también era algo innovador Y el 3G trajo la conexión con internet mediante los móviles Esto nos permitió conectarnos a Google y a cualquier buscador Desde la calle con nuestro teléfono Pero el 4G, el que utilizamos actualmente Mejoró la velocidad de banda ancha Lo que nos permitió ver videos incluso en vivo Con el 4G, que actualmente estamos utilizando Puedes dirigirte en un punto de la ciudad Tal vez en el transporte público Viendo tu serie favorita Pero el 5G es una nueva red Una que traerá un cambio significativo En lo que estamos acostumbrados a ver El primer beneficio que más llama la atención de la 5G Es la velocidad Y es que el 5G permitirá navegar hasta 10 GB por segundo 10 veces más rápido que las principales ofertas de fibra óptica del mercado Esto quiere decir que, por ejemplo Podrás descargar una película completa en cuestión de segundos Así como la escuchas Me imagino que ya estás con la boca abierta Pero tranquilo, aún hay más Además de esto, la latencia O sea, el tiempo de respuesta de la red También experimentará un avance significativo Según los operadores Esta podría reducirse a 5 milisegundos Esto es un periodo casi imperceptible para los humanos Esto va a permitir prácticamente conectarnos en tiempo real Este dato es primeramente importante Por ejemplo, para minimizar el tiempo de respuesta de un vehículo autónomo Esto con la finalidad de mejorar la seguridad Tanto de los ocupantes como de las personas que estén cerca del vehículo Gracias también a esta nueva tecnología Podremos, por ejemplo, aumentar exponencialmente el número de dispositivos conectados Así es, vamos a poder conectarnos con muchos más equipos Podremos conectar equipos de la casa como la alarma de la lavadora El refrigerador, la aspiradora Y todo en nuestra casa podría estar conectado Ahora, la pregunta que muchos se hacen es ¿Es peligroso el 5G? Muchas personas están difundiendo la idea De que el 5G es peligroso Incluso que está ligado al coronavirus Pero la respuesta es sencilla Es un no rotundo Y es que para nada De hecho, tal como las anteriores redes El 5G no trae ningún peligro Ni traerá peligro alguno Y aunque existen personas que afirman que es dañino No tienen ninguna prueba Son solo especulaciones Tal como dijeron en aquella época Que el internet era dañino Cuando comenzó a hacerse popular Lo que sí es seguro Es que estamos esperando con ansias que llegue el 5G Y que podemos experimentar un nuevo nivel en la conectividad Seguiremos al tanto de esta tecnología Y todas las nuevas tecnologías que están por salir Y que ya están llegando Suscríbete para ver más contenido sobre internet Ciencia, tecnología y mucho más Hasta pronto Ciencia, tecnología y mucho más